Listo, estás grabando, ya puedes abrirlo Fíjate que este lo mandaron el 28 de noviembre Y exactamente, no sé cuáles de los discos que pedí Anda, destrozalo Yo creo que ya sé cuáles son estos discos Ya fue muy desesperante esta apertura del paquete Bueno, entonces se trata de la reedición del sencillo Some My Save Del grupo Oasis Lanzado Para su caja del What's the story in Born in Gloria ¿Lo conocías? No Ni yo tampoco La primera vez que tengo uno de estos en mis manos A ver, entonces, vente para acá Para que siga así Sigue grabando aquí Ya estás Vamos a ver qué tal Se escucha esto Mira, lo mando con una fundita Mira qué bonito Some My Save Lado A 45 revoluciones por minuto Talk to night A ver si no se corre La aguja Larga vida Oasis No Es